Carlos de la Cruz se encuentra en la lista de hombres de prensa que dejan los micrófonos para saltar a la palestra política, al igual que la candidata Jessica Procil Montalvo por el distrito de Chilca y Carlos Ponce al distrito de El Tambo. Sin embargo, la historia del candidato por el movimiento político Perú Libre al distrito chilquense es diferente. De la Cruz ya tuvo la oportunidad de estar en un cargo importante en este distrito en los años 2013 y 2014, durante la gestión del arrepentido fujimorista Branca Rasco, el cual no culminó su periodo a causa de una denuncia por el presunto delito de contaminación ambiental. Asimismo, es la primera vez que participa de una contienda electoral. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional del Centro del Perú y ha realizado estudios concluidos de maestría en Administración Pública Corporativa. Según su bagaje de ingresos, bienes y rentas, según su hoja de vida, cuenta con ingresos económicos de 50.000 soles anuales. También cuenta con un terreno en el distrito chilquense que tendría un valor autovalu de 63 soles. Conoce a tu candidato antes de emitir tu voto. Evalúe lo más importante, sobre qué planes tiene para mejorar su distrito, para evitar que se repita la historia de presunta corrupción en este distrito. Gracias. Gracias.